En este momento tenemos información de primera hora en donde nuestro compañero Javier Ceballos se encuentra junto a la Ministra María Paula Romo, quien nos va a ampliar más información. Buenas tardes, los escuchamos. Gracias, muy buenas tardes. Las palabras de la Ministra de Gobierno María Paula Romo en esos instantes desde el Palacio de Gobierno. Escuchemos. Ambas decisiones que están en la línea de la reactivación de la economía. Pero tenemos las llamadas de alcaldes y prefectos del país que reconocen el valor de esta decisión y su importancia para la economía nacional. La Asociación de Municipalidades del Ecuador se ha pronunciado esta mañana reconociendo que las decisiones buscan fortalecer y sostener la dolarización. Cientos, yo les diría que miles de ciudadanos que escriben, que se pronuncian, que opinan sobre la importancia de esta medida. Eso es parte de la evaluación, de la valoración que se ha hecho, pero asimismo también tenemos focos de violencia en distintos lugares del país. algunos asociados al anuncio de los transportistas de un paro que empezó hace pocas horas y que se ha cumplido de manera parcial y con diferencias en distintos lugares del país. Este paro ha provocado, por un lado, que ciudadanos no puedan llegar a sus trabajos, se suspendieron las clases para precautelar la seguridad de niños, niñas, adolescentes, que es nuestra prioridad, pero por supuesto es el deseo del presidente y el de todos los ecuatorianos recuperar la calma cuanto antes y recuperar el orden para volver a trabajar y a producir, que eso es lo que queremos la mayoría de los ciudadanos en el Ecuador. Yo creería que todos los ciudadanos en el Ecuador y eso es lo que estamos buscando. En ese marco, en el marco de las protestas, tenemos en esta mañana 19 personas detenidas. Interrumpir la circulación es un delito y va a ser tratado como un delito. Suspender servicios públicos es un delito y va a ser tratado como un delito. Agredir a la policía cuando pretende asegurar el tránsito en las calles y en las vías del país es un delito y va a ser tratado como un delito. En el marco, en ese contexto, de decisiones difíciles pero necesarias, de decisiones claves para el futuro del país y que se mantienen en firme, en ese marco, el presidente ha firmado hace unos minutos el estado de excepción y en ese estado de excepción nos encarga tareas específicas, tanto al ministro Jarrín como a mí en calidad de encargados del Ministerio de Defensa y de Gobierno. Esto es lo que a mí me corresponde. Muy buenas tardes. Las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional han venido de una forma progresiva, dando protección, prevención, contención a las diferentes actividades que se consideran una verdadera amenaza a la paz social. Es por esta razón que, de acuerdo a la Constitución y a las leyes vigentes, el orden jurídico y constitucional, hasta el presente momento, no está siendo suficiente para afrontar este tipo de amenazas a la paz, a la tranquilidad, a la protección de la sociedad, a preservar sus libertades y sus derechos para que las actividades sociales, económicas, productivas, se realicen con normalidad. Es por esta razón que, en consideración de estos aspectos, se ha determinado por parte del señor Presidente Constitucional de la República un estado de excepción, de acuerdo a la Constitución, concretamente el artículo 164 de la Constitución, y con el número 5 del mismo artículo, se establece zona de seguridad al territorio nacional. El propósito fundamental, a más de lo que se acaba de manifestar, preservar, proteger las actividades sociales, económicas y productivas, las áreas estratégicas que tiene el país, las áreas de distribución, de exportación, de importación, el aeropuerto, la distribución de combustibles, es decir, todas las actividades de las cuales depende y que son consideradas como áreas vitales para la vida, el funcionamiento y el desarrollo económico del país. El propósito fundamental es, en primer lugar, que en base de las circunstancias que estamos viviendo, no se extiendan estas amenazas, y en la forma más rápida posible, se pueda reconstituir el orden, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, que está vigente de acuerdo a las leyes que rigen en el país. Por esta razón, el estado de excepción que ha sido firmado, se cumplirá en el tiempo establecido, y continuaremos policía y fuerzas armadas, en una forma directa, preservando la estabilidad, y tratando de que el orden constitucional jurídico se restablezca en la forma más urgente. Empezamos con las preguntas, les ruego a los periodistas ponerse de acuerdo, vamos a estar a mi derecha, y empezamos con Jacqueline Rodas, de Ecoavisa. Acabamos de escuchar las declaraciones de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y también del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, quienes acaban de declarar zona de seguridad al territorio nacional, para poder precautelar la seguridad de toda la ciudadanía. Y ahora sí.